Olvídame por Dios Yo te lo pido Ya no quiero ser la sombra de tu vida Arráncate de tu alma mi cariño Que no ha sido más que llanto para ti Solo quiero que me beses y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás Solo quiero que me beses Y que me olvides Que me olvides para siempre y sin rencores Olvida para siempre mis amores Con el tiempo tú las gracias me darás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!